Y es momento de recibir a Nilsa Sosa, ella es directora del Observatorio Turístico de la Senatur, porque vamos a hablar de algo que me parece muy interesante, porque dieron a conocer la primera encuesta específica de turismo interno. ¿De qué trata esto? ¿Por qué no lo teníamos antes? ¿Por qué ya lo tenemos ahora? Todo eso vamos a hablar con Nilsa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nilsa? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantada de estar aquí. Bueno, efectivamente, ya tenemos datos, ya tienen ustedes datos, de lo que corresponde a la primera encuesta específica sobre turismo interno. Es así, la encuesta nacional de turismo interno, que mide de enero a diciembre del 2018 a una población mayor de 15 años. Y es la primera vez que tenemos esta encuesta específica, porque si bien existían antecedentes que venían de la encuesta permanente de hogares que se hizo en el 2007, 2008, 2009, el resultado era muy sesgado, porque la encuesta permanente de hogares es una encuesta muy extensa. Y cuando llegamos al módulo de turismo, la gente ya estaba un poco cansada. Pero esta encuesta se hizo específicamente para turismo en el marco de nuestro plan maestro 2019-2026, que establece que para el fortalecimiento del observatorio, la toma de decisiones a nivel gubernamental y empresarial, se deben tomar encuestas bianuales de turismo, de turismo interno, turismo receptivo, etc. Entonces, este año, en el mes de abril, se firmó un convenio con la Dirección General de Estadísticas y Censos, y en el mes de julio y agosto ya se llevó a la práctica la encuesta nacional de turismo interno. Y ahora tenemos los resultados. ¿Cuáles fueron los parámetros, Nilsa? Digo, ¿de dónde nace el cuestionario que finalmente ponen a disposición de los encuestados? Fue una cuestión de recabar diferentes informaciones que le sirven al sector que está involucrado en el turismo, ¿no? Es así. Nosotros tenemos un órgano rector internacional, que es la Organización Mundial de Turismo, que tiene la cuenta satélite de turismo y que también establece cuáles son las directrices de los observatorios de turismo. Entonces, de acuerdo a eso, se establecieron las preguntas en el marco de un trabajo conjunto con los técnicos de estadística y censo, porque es muy importante saber qué es lo que queremos medir y en qué se va a utilizar esa información. Por eso fue un trabajo conjunto, analizamos las variables, la idiosincrasia de nuestro pueblo, también para poder plantear las preguntas que nos arrojan datos muy interesantes. Por ejemplo, las temporadas. Empieza el pico de crecimiento, el desplazamiento del turista interno. ¿Quién es el turista interno? Es el nacional que recorre el territorio paraguayo por descanso ocio, ¿verdad? Y vemos que esa línea empieza a subir en noviembre, diciembre, febrero, marzo, hasta junio, y desciende totalmente en agosto. ¿Para qué nos sirve eso? Para marcar la estacionalidad, los rangos etarios, como te estaba comentando anteriormente, para poder determinar cuáles son los segmentos del mercado. De 25 a 44 años es el rango más alto de las personas que hacen turismo interno en nuestro país. Así como conocemos seguramente, y nos va a estar brindando alguna información, Nilsa, que tiene que ver cuáles son las ciudades, por ejemplo, más requeridas, el departamento, Estrella, también están las actividades que faltan, ¿no? Que de repente el público dice no, que no hace o que necesitan ciertas actividades para esparcir más o para que le motiven a tener mayores actividades. Itapúa es el departamento de Estrella, ¿no? Asimismo, el departamento que más visitantes ha tenido está en Itapúa, Cordillera, Alto Paraná y San Pedro. Son los destinos más seleccionados, más solicitados para los turistas. Y también identificamos otra categoría, que son los excursionistas, que son las personas que no pernoctan, que normalmente salen de su casa y desean visitar algún destino, pero no necesariamente van a quedar alojados. Entonces ahí identificamos que Cordillera y Central son los destinos más visitados para hacer excursión. El medio más utilizado es el automóvil. En segundo lugar viene el bus de línea, en tercer lugar está la moto y en cuarto lugar el bus de turismo. Por ejemplo, son datos interesantes para poder tener el perfil de nuestro viajero, del viajero nacional, del paraguayo, que utiliza el automóvil porque le permite la facilidad y la libertad del transporte puerta a puerta. Me subo a mi casa, me bajo a mi casa. Puedo elegir mi itinerario, mi recorrido. Su horario es libre. Esa es una característica normal del turista. ¿Cuál es alguna dificultad o alguna barrera que encontraron dentro de las diferentes informaciones que lograron detectar de que impide que el paraguayo o al menos el nacional, la persona extranjera incluso, pero que ya se radica en nuestro país, se mueva, que vaya más? Nosotros tenemos un módulo de percepción que también eso hace muy especial este estudio, porque en las otras experiencias no había percepción sobre la calidad de los servicios de alojamiento, de alimentos y bebidas, de infraestructura, de actividades, porque hay muchas ferias, eventos que mueven a las personas. En general la calificación es bastante buena, de 3 a 3,5, el máximo es 4. Por supuesto, en infraestructura tenemos todavía algunas pequeñas, pero la calificación es 3, en general. Ya, correcto. Entonces, las zonas que se deben preparar seguramente en este tiempo, en esta fecha que estaba mencionando, en el Sazón, a ver, Itapúa, Cordillera, San Pedro y Alto Paraná, al menos que son los más requeridos. Así mismo, hay que destacar que esta es nuestra primera experiencia con un instrumento de estas características y que el próximo año vamos a volver a repetir, porque el plan maestro así lo indica y es también la política que está desarrollando la Secretaría Nacional de Turismo. No solamente el de realizar este tipo de estudios con el ente rector, que es la Dirección General de Estadística y Censo, sino también acuerdos con universidades para generar estudios en base a tesis que nos puedan servir a nosotros para recabar información para la toma de decisiones y, por supuesto, la labor de la señora ministra en firmar acuerdos y convenios con otros organismos internacionales, con otros observatorios que van a hacer la transferencia de toda la expertise que nosotros necesitamos para poder tener datos certeros que nos van a ayudar a tomar decisiones. Nilza, y también esto está disponible para la gente que pueda, que quiera saber lo que piensa la muestra que hicieron, ¿no? O sea, el resultado de esta primera encuesta que realizaron, ¿van a poder encontrar el portal digital que tienen? Asimismo, en el portal de la Senatur, en el portal de la Dirección General de Estadística y Censo, hay dos documentos. Uno, donde están los datos específicos de los resultados de la encuesta, donde está promedio estadía, que es muy importante, cuál es el tipo de alojamiento que más utiliza. ¿Cuál es? Generalmente es quedarse en casa de familiares o amigos. ¿Y cuál es el principal motivo de viaje de los paraguayos? Visitar familiares y amigos. En segundo lugar ya están los establecimientos hoteleros, los extrahoteleros, y después el alquiler de casas. ¿Y el paraguayo al menos sale más con la familia o con el grupo de amigos? Sale más con la familia. ¿Es más familiar? Es más familiar, así mismo. Todos esos datos que tienen que ver con el comportamiento, con el comportamiento y como remarqué al principio, el perfil del viajero, que es muy importante, no solamente para que se establezcan las políticas públicas, sino que también para que se establezcan los segmentos, los nichos que tienen que explotarse desde el nivel, desde el lado privado. Y hay un sector que también me estaba comentando que puede tornarse interesante y hasta la idea de que sea comercial, que sea un negocio también para ambas partes. El sector de la tercera edad, de las personas que ya están jubiladas, que de repente tienen un poco mayor tiempo para poder moverse y conocer el país de punta a punta. Entonces, tener mayores opciones para ese público en especial. Sí. Recordemos que jubilación viene de júbilo, ¿verdad? Jubileo. Una persona que ha trabajado durante toda su vida y que llega un momento en que se retira, ¿verdad? Y hemos identificado que es un segmento del mercado que no hace tanto turismo, ¿verdad? Y que es una oportunidad de negocio porque el jubilado tiene una disponibilidad económica de tiempo y está dispuesto a conocer nuevos lugares, nuevas experiencias, ¿verdad? Ya, en materia de recaudación de un tiempo a esta parte, algunos números que de repente ustedes vieron reflejados en materia de turismo interno. ¿Hay un ingreso importante que ha quedado al país? Exactamente. Tenemos, en base a los resultados, ¿verdad? Hemos identificado que 162 millones de dólares es lo que se ha movido en todo lo que tenga que ver con la actividad de turismo interno. Eso incluye alojamiento, transporte, alimentación, compra de amenities, lo que va directa e indirectamente, ¿verdad? Ahora, eso es el movimiento. Tenemos indicado, por ejemplo, el promedio de días pernoctados, el promedio de gasto en general, el promedio de gasto en alojamiento, el promedio de gasto en compras, en alimentación, subdividido en cada una de las casillas. Es muy importante diferenciar que esto es una encuesta y no un censo. En un censo tenemos toda la población. En una encuesta son hogares que fueron seleccionados en base a las unidades primarias de muestreo que está establecido por la Dirección General de Estadística y Censos. Por eso es que trabajamos con ellos. Ellos tienen dividido todo el territorio paraguayo en áreas y eso a través de un sistema que ellos tienen aleatorio fueron seleccionadas X cantidad de hogares para poder tener la muestra. Milza, ¿tienen datos o tienen forma de acceder a la cantidad de paraguayos que vuelven al menos una o dos veces al año que trabajan y que viven en el exterior y que vienen a hacer efectivamente turismo interno también? Bueno, nosotros tenemos nuestra fuente secundaria de información que es la Dirección General de Migraciones, que es el organismo rector que tiene a su cargo el registro de la entrada y salida de todas las personas en el territorio nacional, sean nacionales o internacionales. Y también en la página web de la Senatur tenemos esos datos de cuántos nacionales ingresan y cuántos salen. Ahora, ¿qué actividades realizan? Es un poco más complejo. Por eso es que estamos estableciendo, como dije al comienzo, una línea de tiempo, inicialmente con la encuesta de turismo interno y el próximo año haremos turismo receptivo según indicaciones de la señora ministra también. ¿Diciembre y Semana Santa podemos concluir que son las temporadas más altas? Digo, diciembre por ser un mes, el último del año, y Semana Santa por tener los días festivos largos. Exactamente. Empieza la curva en noviembre, su pico es en diciembre y empieza a bajar en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, porque dependiendo de... Claro, del calendario de santo. Sí, y el pico más bajo se registra en agosto, porque tenemos también las vacaciones de invierno, por eso que en julio también hay un número interesante. Ya, correcto. Bueno, números que me parecen más que interesantes, compartir las personas interesadas, tanto empresarios como cualquier persona puede acceder a estos datos en la página de la Senatur, ¿no? De la Senatur y la Dirección General de Estadística y Censas. Porque es un trabajo conjunto. Están las dos presentaciones, el marco metodológico, para que la gente pueda tener una noción de cómo se hizo el estudio, en base a qué parámetros y después los resultados. Nilsa, ¿estos van a volver a ser en el mismo periodo del año que viene? ¿Sería en julio? Queremos adelantar un poquito más, dependemos un poco del presupuesto, de las cuestiones que tienen que ver con la gestión del Estado, propiamente dicho. Y la idea es poder tomar la muestra entre marzo y abril, cuando la información está un poco más fresca también. Bueno, excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos, Nilsa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y por favor a todas las personas que el próximo año o sus hogares sean seleccionados para poder recibirnos a todos nosotros. Nuestros compañeros de Estadística y Censas se presentan con una carta, debidamente uniformados y colaborar respondiendo el cuestionario. ¿En líneas generales responden bien o están casi duditativos que no quieren colaborar? Bueno, ellos explicaron, para mis compañeros de Estadística y Censos, de que en el censo ellos tuvieron un 80-85% de aceptación en cuanto a la recepción de la encuesta. Para la encuesta de turismo interno tuvimos 92%. Fuimos muchísimo más efectivos. Entonces la idea es que a través de todos los medios de comunicación se socialice y que el próximo año lleguemos a un número más alto, de 95-100% es lo ideal, ¿verdad? Pero con que lleguemos a un 95-96% sería excelente.